¿Qué es el día viernes de la ciudad? Los cuales ascienden, son amenazados verbalmente, supuestamente con un arma, si bien no vieron qué elemento, fueron trasladados hasta un kiosco, circulando sobre la misma calle 40, hasta el Frank Nalan, y regresaron sobre la misma, donde otra vez las emisiones del barrio Indio Ranqueles fueron amenazados, y así mismo golpeados, con los puños y eso. ¿Son todos menores los que estaban ahí? Sí, hasta el momento tenemos, son menores de edad, menores de 18 años. Este, acorde a las similitudes por las características físicas, ayer se procedió a dos allanamientos, librados por el doctor Pagano, juez de control, uno se hizo en el barrio Ranqueles, y otra orden en el barrio Este, donde se procedió en un domicilio, la demora y luego detención del menor, y en otro, en la vía pública, más precisamente, la estación del ferrocarril. Bueno, ¿qué fue en el allanamiento? ¿Han encontrado algo? Sí, en un domicilio, se procedió al secuestro de las prendas, que supuestamente tienen similitud con la persona que tenía en ese momento en el lecho. ¿En el Megán cuántos viajaban? Dos personas. ¿Cómo están ellos hoy en día? ¿Están bien? Sí, ellos fueron asistidos en la guardia del hospital local, por el doctor Allier, y acorde a los certificados, diagnosticaban lesiones leves. ¿Hoy en día son oriundos de aquí, de la ciudad de General Pico, esta gente? Sí, sí, son de acá, de esta ciudad. ¿Y tanto los detenidos tienen algún tipo de antecedentes? Sí, ambos jóvenes ya tienen antecedentes policiales. Bueno, ¿cómo sigue la situación? ¿Iban a declarar? ¿Está participando la comisaría cuarta también porque son menores? Sí, fueron hoy citados a fiscalía para hacer supuestamente la rueda de reconocimiento en el tribunal.